Completamente desamparada. Así se siente Yolanda. A su hija Brenda, de 10 años de edad, le han detectado una enfermedad rara. Un problema genético que afecta a huesos, pulmones y cerebro, que se une una falta de la hormona del crecimiento. No me puedo ir a dar un paseo a más de un kilómetro, porque la niña a los cinco minutos ya me está diciendo, mami, vamos a parar, porque estoy muy cansada. La niña se va a jugar al parque, y mientras que esté jugando sentada o en los columpios con los demás niños, es perfecto. En cuanto se cambia el juego y jugamos a un escondite o a un pillo-pillo, algo que haya que correr, la niña ya enseguida me dice, mami, vámonos para casa. La pequeña debe someterse a un tratamiento que mejore su desarrollo y evite que la enfermedad afecte a sus órganos vitales. Tratamiento que dura cuatro años y que no cubre la seguridad social. Estamos hablando entre 500 y 1.000 euros. Es que todavía no sé la cantidad, porque depende del vial y la cantidad que la niña necesite. Si con un vial la niña corresponde a un mes, es perfecto. Si la niña en un mes necesita más de un vial, ya hablamos de otra cantidad. Amigos y familiares han lanzado una campaña solidaria en redes sociales y comercios de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Muchos comercios de Quintanar se han volcado con nosotros solicitándonos huchas para ponerlas en sus propios comercios para colaborar con Brenda. Ha habido gente que incluso se nos ha ofrecido para hacer espectáculos y actos públicos y para sacar todo lo que se recaude que vaya en beneficio de Brenda. Todo para intentar que Brenda pueda hacer vida como cualquier otro niño de su edad.